Gracias Jesús, gracias una vez más rey de Dios Oh Señor amado, gracias Señor Oh Señor amado, gracias Señor Gracias poderoso Rey con esta oportunidad tan grande Señor Que tenemos aquí de pie para tener gloria para lavar tu nombre Para lavar y glorificar tu precioso nombre Señor de la cruz Oh Padre de la gloria, gracias Jesús Oh Sustenio Padre de la Iglesia, aleluya Hay un momento que las palabras lo alcanzan Para decirte lo que siento Que amado Salvador Que amado Salvador Hay un momento Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.